De verdad, súper frustrante querer hacer las cosas bien y que no se vean los resultados. Les estoy contando de verdad el comedero de... No sé por qué, trate de hacerlo mejor. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, señores y señoritas, nuevamente estamos en el Autódromo de Tocanzipa. Hoy no estamos en un track day, o sea, hoy no estamos en un día de pista, de práctica libre, tranquilito, con instructores, sino que estamos en una cosa que se llama el Time Attack. De hecho, tengo la camiseta precisamente de ellos, del Time Attack, que organiza RidePro. Y es básicamente un evento en el cual tenemos entrada, igual por grupos, a pista y toda la vuelta. Tenemos igual banderilleros, tenemos igual la ambulancia, todo este cuento. Pero lo interesante del día de hoy o de las fechas del Time Attack es que tenemos esta maquinita que mide cuánto nos demoramos en dar una vuelta y es súper exacto porque nos entrega hasta en milésimas de segundo. Entonces, es muy interesante porque yo nunca me había medido con tiempos para saber más o menos cómo iba. Yo lo que sí había hecho es, bueno, un suscriptor me había hecho el favor de tomarme los tiempos claramente de una manera poco exacta porque fue a pulso, pero igual le agradezco mucho cuando me hice el favor. Yo sabía que en esa primera entrada de autódromo hice más o menos un minuto 40 para hacer la primera vez. Creo que pues no estaba tan mal. La segunda vez fue tomado el tiempo pues que me di más o menos con la GoPro de toda la vuelta que daba y si no estoy mal había hecho como 1.36 en mi mejor vuelta, más o menos. El picante para esta ocasión es que vengo con un grupo. Un grupo de los de distrito alto cilindraje que estos manes, que los quiero mucho, son unos monstruos para andar. Esta gente anda muy duro. Yo antes había entrado con moticos de bajo cilindraje, con gente de alto cilindraje, pero también inexperta, igual de novatos a mí o un poquito menos novatos. Pero pues hoy, 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 hoy me voy a poner a prueba. Cosa muy importante que quiero aclararles para los que vengan a este tipo de experiencias o los que quieran venir, es que por más de que usted venga en un grupo grande de gente que anda, usted no tiene que venir aquí a demostrarle nada a nadie. Usted tiene que venir a enfocarse en lo suyo. Entonces, una cosa a la que me voy a mentalizar en este momento que voy a empezar a entrar a pista es precisamente enfocarme en cada entrada, en corregir algún error, mejorar un poco la posición, mejorar un poco... Mejorar un poco la posición, mejorar un poco la línea de carrera, mejorar de pronto esos puntos de referencia en los que tengo que frenar, en los que tengo que meter los cambios, todo esto es de a poquitos y pues vamos a ver entonces cómo nos va. Así que vamos entonces para la primera salida, les voy a mostrar un resumen rápido de lo que grabé con la GoPro de la primera salida y vamos a ver por primera vez los resultados en tiempos exactos. y vamos a ver nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Segunda salida... Tristemente, no sé por qué, trate de hacerlo mejor, de verdad, me frustra mucho porque yo soy muy exigente conmigo mismo y me doy mucho palo, y no mejoré el tiempo, sino que incluso perdí, si no estoy mal, un segundo, entonces, bueno, aquí tendrán los números exactos de cuánto fue mi mejor vuelta, la mejor vuelta, y no sé, de verdad, me frustra no saber qué estoy haciendo mal, es molesto, digamos que me da un poco de rabia, y pues bueno, no hay que ser tan exigentes con uno mismo, pero pues o sea, a ver, primera vuelta, se supone que uno va más tranqui, mis amigos mejoraron muchísimo los tiempos ya en esta segunda vuelta, y yo lo desmejoré, o sea, pasé de estar en la mitad del grupo a estar más abajito, no entiendo por qué carajos, entonces, bueno, digamos que algo que sí debo mencionar y que sí tengo que aclarar, es que algo estoy haciendo mal, porque primero, ahorita, ya estaba dándole un poquito más duro, y toqué el posapié del lado izquierdo, y eso me asustó un poquito, porque si no está tocando el posapié, es porque no está haciendo algo bien, algo estoy haciendo mal, porque el pie me tocó el piso, la bota, afortunadamente, pues no quedó muy marcado para la bota, tiene ahí el raspadito, y segundo, el brazo derecho me está volviendo un montón, porque estoy haciendo algo mal, según les voy a mostrar, según lo que a mí me explicaron, y lo que he estado aprendiendo, si uno está haciendo correctamente la posición, uno tiene que poder venir hasta acá, bueno, sacando la rodilla, obviamente, uno tiene que poder venir hasta acá, sin las manos, completamente sin las manos, cosa que acá, todo este juego, se pueda llevar bien, y la aceleración es muy sutil, o sea, no es que uno tiene que estar aquí agarrado, así, no, porque precisamente, crea estas, como, forzar innecesariamente los brazos, la espalda, el cuello, todo eso. Los reto a que me hagan esta. Tercera salida. Iba bien, yo sentía que iba cosas mejorando, que yo no sé qué, venía con el guayabo, y que en la segunda salida no me fue tan bien, y en esta me fue peor. De verdad, súper frustrante, querer hacer las cosas bien, y que no se vean los resultados. Obviamente estamos hablando de una escala pequeña, de que estamos en el autódromo, no estoy compitiendo por nada, pero digamos que sí es como la competencia conmigo mismo, de querer como mejorar mis tiempos, que ahorita estoy supuestamente aprendiendo una mejor posición y toda la vuelta, y, o sea, estoy como concentrado, como les había dicho al principio del video, como en mejorar ciertos aspectos a medida que voy entrando, así como concentrarme en la posición, o en la frenada, en los puntos de referencia, la curva, y que no vean resultados. Qué desastre. De verdad estoy frustrado. O sea, me estresa esta vuelta, y es que, como ya les había dicho, yo me doy mucho palo a mí mismo, yo me exijo mucho a mí mismo. No, no sé qué estoy haciendo mal, pero, bueno, ya al menos no me estaba oliendo el brazo, entonces ya ahí mejoré alguito, pero pues no estoy ganando segundos ni nada, ni siquiera décimas, estoy perdiendo. Nada, vamos a ver qué pasa en la tercera. No, 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 no. Bueno, cuarta salida, digamos que ya tomé un aire, respiré nuevamente, porque ya bajé respecto a la tercera, ¿no? O sea, no a la primera, sino respecto a la... Respecto a la tercera, bajé el tiempo, entonces digamos que ya mejoré un poco. Estoy concentrado muy en la línea de carrera, estoy... Bueno, me di cuenta, por ejemplo, que la había estado embarrando, y estaba entrando en control de tracción 2, y eso me limitaba mucho, me había dado cuenta que cuando aceleraba la moto, se demoraba en entregarme la potencia, entonces yo era como, ¿qué pasa? Entonces le hacía como así, como a ver que si es que no estaba agarrando bien el manillar o qué, pero no era por el control de tracción, que estaba en 2. Siento que avancé bastante. De hecho, yo me estaba dando un poco de palo, porque según lo que yo había entendido, yo estaba entrando la primera vez, como les había dicho, 40, pensé que después había estado en la segunda, había hecho 30, pero no, en la segunda había hecho era 36, más o menos, 36, 37, o sea, bajé 3 segundos, y ahorita estar en 31, o sea, bajar 5 o 6 segundos, pues sí es harto, sí es harto, y me estaba dando para mí mismo sin necesidad, digamos que... Ah, no, ya no va. Invitadísimos a los que quieran venir a esta experiencia, compartirles un poco como de mis vivencias, es como también como por invitarlos a vivir esto, y que ustedes de verdad vengan, aprovechen los espacios que ofrece Raditro, me parecen muy buenos, de verdad, no es por publicidad de ellos, sino por ofrecerles algo a ustedes, un humilde mortal como lo soy yo, o una persona con una moto de bajo cilindraje, con moto de alto, que hasta ahora está entrando y quiere conocer su moto. Me atoré con babas. Tanto si es su primera moto de bajo cilindraje, si es su primera moto de alto cilindraje, si es su quinta moto de alto cilindraje, pero no la conoce, este es el lugar apropiado, de pronto no en los Time Attack, porque sí es un poco más agresivo que en los Track Day normal, pero pues vengan, de verdad, sigan a Raditro, estén pendientes de sus redes, estén pendientes de todos los eventos que hacen, hay cursos también en la ciudad para que ustedes practiquen, no solo acá en el autódromo, sino también cursos de frenada, de manejo defensivo, hay hartas cosas. Entren a la página de Raditro y ahí se darán cuenta de todas las cosas que ellos ofrecen, de verdad, moteros de corazón, que les gusta esta vuelta y que quieren ofrecerle a ustedes, una experiencia no solo en el autódromo, sino también en la calle, y pues para que ustedes sean uno con su moto. Por hecho, de verdad, Raditro recomendadísimos. Hay otras empresas, pero pues Raditro a mí me ha parecido genial. Pues bueno, señores y señoritas, espero que les harán gustado estas tomas, espero que les haya gustado pues lo que les conté de verdad, como no solo mostrar como, ay no, si soy re pro, soy muy bueno, no, les estoy contando de verdad el comedero de la que sabemos por el que estoy pasando, pero pues precisamente como en esa experiencia de, bueno, exigirnos, entrar al autódromo, obtener resultados, mejorar, pues como ya les había dicho, yo feliz con la moto, de verdad, muy, muy feliz con la moto, estoy en ese proceso de aprender que cuánto tengo que calibrar las llantas, que quitarle los espejos, que parte entro a qué curva, en todo ese proceso. Y pues también teniendo en cuenta que es la tercera vez que entro al autódromo. Entonces considero que, pues ya en resumidas cuentas, no hay mucho que reprochar, pero bueno, enamorado de Dori, quiero entrar también con Katana, próximamente me verán entrando con Katana, porque, porque sí, quiero hacerlo, me han dicho que incluso enseña más correr el moto de bajo cilindraje que correr el moto de alto, porque digamos que en bajo cilindraje uno va apretando todo el tiempo, todo el tiempo va apretando y pues estas motos tienen un par más de ayudas. Entonces, por ejemplo, por el peso, las motos de bajo cilindraje, para ser más liviana, se siente más la diferencia del pavimento, lo que está vuelto nada, pero, bueno, estoy divagando y pues, 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 los dejo. No siendo más, me voy para la casita, estoy mamado desde las 6 de la mañana en esta vuelta, entonces nos vemos en un próximo video. Adiós.